MBM, televisión y movimiento. La justicia, una justicia social, de leyes. ¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio de MBM Televisión. Vamos a dar inicio a su programa Espacio Ciudadano, una transmisión que se hace posible a través del canal 143 de Cable. Le recuerdo que tenemos números telefónicos en el estudio, 205-6300 y para mensajes de texto, 951-172-5797. La semana pasada abordamos un tema por demás interesante, un tema que creó mucha polémica y desafortunadamente por cuestión del tiempo no le pudimos dar lectura a algunos comentarios que nos llegaron posterior a este programa. Sin embargo, como aquí su opinión es sumamente importante, quisiera leer uno de esos mensajes que se quedó pendiente. Dice, ¿cómo es posible que se permita a los homosexuales y lesbianas hacer sus actos en los parques públicos? A esos no los dejen salir a la calle. Este fue el tema que abordamos la semana pasada. Los matrimonios, personas del mismo sexo, los matrimonios que se están realizando en Oaxaca, que ya nos comentaba el titular del registro civil, esta situación que está pendiente por considerarse precisamente en la entidad. Y bueno, había otro mensaje al que tampoco le dimos lectura, pero quiero comentarlo inmediatamente antes de entrar de lleno con nuestra invitada. Dice, buenos días, por medio de la denuncia ciudadana, los vecinos del Paseo Juárez El Llano pedimos a quien corresponda que ya manden a quitar a los vendedores de comida grasosa que a diario se instalan y que causan un mal a todos los árboles y al piso, ya que también los puestos son de una sola familia. De la manera más atenta pedimos que se difunda esto. Muchísimas gracias. Esto lo comentan vecinos que viven en torno al Paseo Juárez El Llano y que están preocupados por esta situación de la contaminación y el daño que se le está haciendo a los árboles. Hoy vamos a hablar de diversos temas. Hay un tema sumamente importante, un tema que se está ventilando en una comunidad perteneciente a Miahuatlán, es el pueblo de San Nicolás. No está muy alejado de la capital, son escasas dos horas de camino. Sin embargo, le comento rápidamente, auditorio, esa comunidad está prácticamente sin autoridad. Hay un presidente municipal que fue electo, que está reconocido por la legislatura del Estado y también por la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, la población tiene ya prácticamente más de un año sin el ejercicio de la autoridad. Hay un vacío total y absoluto. En un recorrido que yo tuve oportunidad de hacer hace aproximadamente 15 días, pudimos constatar el Palacio Municipal incendiado, saqueado, documentos oficiales, esparcidos prácticamente por todo este inmueble, sobre vehículos oficiales destrozados por la misma autoridad, según comentan vecinos. Y bueno, hoy quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Natividad Díaz Jiménez. Ella es coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Con ella vamos a platicar de este tema porque está sumamente preocupada por lo que está ocurriendo allá en San Nicolás, Miahuatlán, un asunto que urge ya ponerle atención. Diputada Natividad Díaz, bienvenida a Espacio Ciudadano. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, este tema de San Nicolás, Miahuatlán, es un asunto sumamente delicado, un asunto que le preocupa sobremanera a los habitantes de esta población. En un recorrido que tuve la oportunidad de hacer hace 15 días, diputada, pudimos constatar que es una población de no mayor de 600 habitantes cuya actividad primaria se basa en la producción del mezcal y el campo. Es una población en donde su gente, la mayoría, son personas de la tercera edad y que, bueno, se encuentran prácticamente abandonados, sin servicios básicos, sin servicios de salud, sin servicios de seguridad pública. ¿Qué es lo que está pasando aquí en San Nicolás, Miahuatlán? Pues sí, primeramente, me permito enviar un saludo a todos sus televisores. La verdad es un tema muy preocupante ya que vemos que este municipio, ya dos, tres años atrás, ha sufrido esta problemática. Por lo mismo que es un municipio de usos y costumbres como nosotros lo conocemos, se ha acostumbrado a quitarle esa parte de su gobierno, de ellos. En el tema de la asamblea, se gana una asamblea a favor, voy a hablar en este caso de esta administración, de este trienio, donde gana el candidato Jorge, el señor Jorge, que ya falleció. Él gana la asamblea, se convoca, llegan cerca de 400, 380 ciudadanos aproximadamente a este municipio, donde él tiene la mayor cantidad de votos y donde se presentan otros dos candidatos más, donde uno tuvo 30 votos, otro tuvo 15 votos. Es un pueblo que se rige por el sistema de usos y costumbres. Por usos y costumbres. Entonces, se levanta el acta, el presidente municipal no asiste, pero acude a esta asamblea representándolo a un regidor, que al no estar el presidente, él es la autoridad que representa a ese municipio. En esta asamblea se gana, se manda, en esa ocasión, como se le reconoce el YEPCO, se le manda la información y de repente, de la noche a la mañana, sale que el presidente municipal es otro y no el señor Jorge. Se mandan las impugnaciones, se hace todo el trámite administrativo que se tiene que hacer y pues ese municipio carece de autoridad, ese municipio se le va al presidente municipal porque no está ahí fungiendo como presidente, se van los regidores de tal manera que toda la población se levanta, se levanta en contra de lo que hicieron desde acá arriba, lo puedo decir, un partido, que es en este caso, estamos hablando del PRI, a pesar de que se maneja por uso y costumbres, es un partido el que quiere, porque es un representante allá en ese municipio, un señor llamado Javier, es el que quiere predominar siempre ahí, quieren ocupar ese municipio como un cajero automático, yo lo he dicho, en entradas y salidas de dinero, pero no en la comunidad, sino en las billeteras de personas que desconocemos quiénes son, pero sí sabemos que la comunidad, y como ese municipio hay muchos, pero en especial ese hoy, llora, sufre, y a los pocos meses de su lucha, a los pocos meses de que se rebelan, de que ya están hartos, ya no están de acuerdos, pues también de repente muere nuestro amigo Jorge, porque lo recordamos, es una persona que nunca se rindió, que le demostró al pueblo que tendrían que luchar por sacar adelante a su municipio, y cuando él muere, pues es más grande la unidad de los ciudadanos. Y además se habla de una muerte extraña, una muerte que causa muchas suspicacias dentro de la población. Diputada, en este recorrido que yo hice, tuve la oportunidad de tomar algunas fotografías, quisiera que las apreciáramos, quisiera que el público también las viera, para que nos demos cuenta de la situación en que se encuentra este Palacio Municipal, y podamos estar hablando de este tema, todavía con el refuerzo de las imágenes visuales, a ver si por favor allá en el máster podemos pasar las imágenes que tomamos de ahí, de San Nicolás Mehuatlán, en donde aquí por ejemplo, diputada, vemos una patrulla, una patrulla del municipio, que fue totalmente destrozada, este hombre que estamos viendo, es la persona a quien el pueblo reconoce como su único representante, pero que sin embargo, las autoridades no lo tienen en este concepto. Aquí estamos viendo por ejemplo el Palacio Municipal, es la oficina donde despachaba el presidente municipal, está totalmente destrozada, pude darme cuenta de que hay documentos oficiales, actas de nacimiento, actas de defunción, recibos de la luz, de agua, todo en original, y derribado aquí, estamos viendo maquinaria, maquinaria que también fue destrozada, ¿quiénes son los responsables de todo este daño? ¿Quiénes son los responsables directos de esta situación que prevalece en San Nicolás? Fíjese que la información que sostiene es que es directamente de la autoridad, que supuestamente está reconocida actualmente, ellos fueron, ahí los ciudadanos son tan respetuosos, que también a mí me llamó mucho la atención, que tan grande es el respeto, y cómo cuidan su municipio, que no se han robado las boletas prediales, que no se han perdido los libros de registro de actas de nacimiento, que estábamos hablando de 1950 y tanto, Claro, hay documentos históricos ahí. Hay documentos históricos, la verdad fue una sorpresa también para nosotros, don Primitivo, que es el hombre que ustedes señalan, que reconocen ellos como su representante de ese municipio, ha sido una persona muy cuidadosa, a pesar de que se les fue el médico, a pesar de que se les negaron los servicios como de policía, ellos han sido los que han hecho esta parte de vandalismo, Quiero recordar una noche muy especial, donde todavía don Jorge vivía, donde don Jorge hizo una llamada a su servidora de auxilio, de auxilio porque decía que se les habían metido allá en San Nicolás, cerca de un grupo de 10 jóvenes, obviamente jóvenes no de buenas intenciones, porque estos jóvenes fueron a golpear a las personas, estos jóvenes fueron a insultarlos, armados, de otros, me queda claro que son jóvenes contratados, ellos fueron los que hicieron esos destrozos y finalmente ellos capturan a tres o cuatro, la general de gobierno debe tener muy en claro cuándo fue esta noche, porque muy aparte de que fueron agredidos y ellos los capturan y los entregan a las autoridades, ya no supimos qué pasó, quién los liberó o por qué los liberaron, cuando realmente fueron a hacer esos destrozos a su municipio, golpearon a la gente, se los entregan a la policía, la policía todavía llegó agrediéndolos, insultándolos, fue doloroso, fue una de las partes que el pueblo más lo lastimaron, el pueblo no se sintió cobijado por su gobierno, sino se sintió desprotegido, y esa parte de esos destrozos fue en esa ocasión, fue en esa noche, las hojas, pues es por el abandono, por todo esto que no hay mantenimiento en ese municipio, pues podemos ver cómo están los archiveros, cómo está todo, y podemos ver también que es un municipio que no tiene muebles, que no tiene condiciones ni para limpiarlo, ni para que unas personas lo estén ocupando, se ve el gran respeto, ya no se puede recorrer el centro de salud, pero el centro de salud está en las mismas condiciones, abandonado, no hay servicios de salud, no hay servicios de salud, no hay servicios de policía, por eso fue la intención de llevar esa brigada, en esa ocasión, darle servicios, darle seguridad, ¿el Partido Acción Nacional llevó brigadas de salud a esa población? Acción Nacional, iniciamos con San Nicolás, yo puse este municipio de ejemplo, en las brigadas, de como lo conocemos, el programa Sábado Familiar, donde se llevan las colposcopías, donde se lleva el electrocardiograma, donde se lleva el servicio de pediatría, donde se lleva el servicio dental, de dentistas, todas estas personas son profesionales en su trabajo, profesionistas, no hay pasantes, no hay jóvenes que se tomen de la universidad, y digan vamos para que de esas prácticas, ahí no, se llevan cortes de cabello, se lleva el taller de lectura para los niños, en esa ocasión no se pudo, pero ya se agregó los juegos inflables, para que las mamás puedan acudir, y en lo que ellas están en consulta, a sus niños se les está dando el fomento a la lectura, ese tema de los juegos inflables, para que los niños se sientan también atraídos, es parte también de la política, y es parte del trabajo de acción nacional, que no sea nada más, o rompamos con esas viejas prácticas, acabemos con lo de, te llevo una despensa, o te llevo 200 pesos, no, aquí es, yo te traigo un servicio que no están recibiendo, el tema es un acercamiento con la ciudadanía, pero que se recupere esa confianza, y acabar con ese deporte, donde se dicen que todos los políticos somos iguales. ¿Le parece bien si hacemos una pequeña pausa diputada? Vamos, es muy breve auditorio, estamos platicando con la diputada, con la coordinadora de la fracción parlamentaria, del partido de acción nacional, Natividad Díaz Jiménez, y esta situación tan delicada, que prevalece, en el pueblo de San Nicolás, de Miahuatlán, vamos y regresamos, les recuerdo que tenemos también redes sociales, cuentas en Facebook, y en Twitter, para que usted llame, y se comunique con nosotros. Regresamos. 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 Regresamos.